I already know my sense that Hace unas horas la caravana de migrantes entró por el muro fronterizo que divide nuestro país de Estados Unidos, pero de inmediato la patrulla fronteriza decidió poner alto lanzando gas lacrimógeno a cientos de personas. Tras el altercado la comediante estadounidense Amy Sumer arremetió furiosa contra el gobierno y es que compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se ve a una madre hondureña corriendo desesperadamente con sus dos hijas de los ataques de la patrulla fronteriza. No, esto no resistirá. ¿Cómo duermes por la noche después de gasear a los niños? Es legal buscar asilo, malditos monstruos. Sucediendo en la frontera. Sigan a arroba paola mendoza arroba jesicayelin y arrobas a un kill para una verdadera cobertura, escribió Amy. Por su parte los fans de la futura madre también demostraron su apoyo hacia los hondureños arremetiendo contra las autoridades de su país. Es por eso que pasa por el proceso para convertirse en ciudadano de... Uh, legalmente, quiero decir, sí, lleva tiempo pero es mejor que esto, estoy horrorizado de todas las personas que comentan el apoyo a que esto suceda. La gente es verdaderamente vil, solo ve legalmente. ¿Qué de eso es tan difícil de entender, en esta nota?